¡Eh, eh, 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 Este es un ritmo pegajoso, pegajoso Este es un ritmo pegajoso, pegajoso Este es un ritmo pegajoso, pegajoso Muévete Este es un ritmo pegajoso, bien sabroso Hace que la niña se mueva bien lucurioso Pégate sin miedo pa' perrearte bien sabroso Pégate sin miedo con mi ritmo pegajoso Muévete 7 8 1 1 2 Este es un ritmo. Pega joso. Pegajoso. Este es un ritmo. Pegajoso. Este es un ritmo. Pegajoso. Este es el ritmo del DJ Pégate y pégate Pégate y pégate Pégate y pégate Pégate y pégate Dale bien sabroso Dale pegajoso 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 Muévelo sexy Muévelo rico Muévelo sexy Muévelo sexy Muévelo rico Muévete Muévete Este es un ritmo pegajoso Este es un ritmo pegajoso Imperio Music DJ Alex Editions y Star DJ DJ Alex Editions y Star DJ